Tu abrigo llega cuando hace frío, tú eres la luz en mi camino Como un caballero me pides permiso, para ti yo soy tu niño Y aunque doy claro, que cuento con tu protección A veces fallo, pero no me abandonas Dios Porque aunque suelo caerme, estás para sostenerme Y sigo a pedirme en tu palabra Y hoy te ofrezco mi amor